Las autoridades de Irak empezaron a preparar el mecanismo para la salida de las fuerzas estadounidenses de su territorio tras el ataque con un dron el viernes pasado que causó la muerte del general iraní Qasem Soleimani y un líder de la milicia chií local. El portavoz del ejército iraquí, Abdul Karim Khalaf, señaló que el gobierno de Irak prepara la retirada de las tropas estadounidenses del país. El Parlamento de Irak aprobó por mayoría de votos en una reunión extraordinaria romper la alianza contra la milicia Estado Islámico con Estados Unidos y la retirada de las fuerzas extranjeras del país. La decisión adoptada por los diputados entró en vigor inmediatamente después de la votación. En total, 10 personas, 5 iraquíes y 5 iraníes fueron asesinadas la madrugada del 3 de enero cerca del aeropuerto internacional de Bagdad, cuando el vuelo del general Soleimani llegó desde Siria. En tanto, el nuevo dirigente de la fuerza Quds de Irán, Ismail Ghani, declaró que la salida de Estados Unidos de la región será la única compensación aceptable para su país.